La pandemia de COVID-19 repercute en nuestras vidas en los más diversos ámbitos. Uno de ellos es el amor y la unión de parejas y familias que hoy están separadas a causa del virus. Y es que con el cierre de fronteras en varios países, muchas personas se han visto impedidas para reunirse con sus seres queridos. Hola y bienvenidos a una nueva edición sobre la COVID-19. Los acompaña Irene Carrillo. El amor no es turismo. Este es el mensaje que muchas parejas binacionales, separadas en la distancia y que no pueden reunirse por culpa de la pandemia, insisten en repetir. Son parejas no reconocidas como tales en la legislación de muchos países de la Unión Europea porque no están casadas y, por tanto, no pueden acogerse al derecho a la reunificación familiar frente a las restricciones de viaje. Deutsche Welle habló con algunas de estas personas que esperan poder abrazar pronto a su pareja. ¿Cómo amaneciste hoy a las 6 y 45? Ay, es demasiado temprano. Creo que nunca me había levantado y maquillado tan temprano en toda mi vida. Debido a las restricciones de viaje por COVID-19, Hannah y Ryan no se han visto en persona desde enero. Para ellas, conversar a distancia, incluso varias veces al día, no es suficiente. La extraño tanto cada mañana. Por la diferencia horaria, no me despierto con ella todas las mañanas ni me acuesto con ella todas las noches. Solo quiero poder pasar un día entero con ella. Estas son Hannah y Ryan en Londres, donde se conocieron en 2017 durante un intercambio universitario. Desde entonces se visitaban cada dos meses, pero la pandemia lo cambió todo. Ha sido muy frustrante y difícil para nosotras ver a la gente irse de vacaciones o pasar el rato en bares con sus amigos. También nos gustaría hacer estas cosas juntas, pero sobre todo queremos vernos. El de Hannah no es un caso aislado. Las prohibiciones de viaje por el COVID-19 a menudo solo permiten reunirse y cruzar fronteras a las parejas casadas. Muchas parejas de distintas nacionalidades están presionando a los gobiernos para que cambien esa práctica. Bajo el lema el amor no es turismo. Un matrimonio es un trozo de papel que demuestra que dos personas se aman. Y solo porque no lo tenemos, nos tratan como si fuéramos menos. Como estadounidense que ama a su país, por desgracia me siento traicionada por mi gobierno. Así que lo siento, me afecta mucho. Es como un juego de supervivencia. Tengo miedo de que nunca nos acepten formalmente como pareja. No como matrimonio, sino como una simple pareja. Es muy aterrador. Hannah y Ryan no quieren casarse todavía. Por ahora, sentada en su café favorito de Bruselas, Hannah tiene que conformarse con enviarle mensajes de texto a Ryan. Me siento un poco desesperada e impotente. Siento que en este momento hemos hecho todo lo posible para tratar de reunirnos. Y es difícil no saber cuándo nos vamos a volver a ver. Hannah quiere mudarse a los Estados Unidos una vez que la crisis haya pasado, para que ambas puedan ir más allá de una relación digital. ¿Hablamos más tarde? Envíame un mensaje. Lore, adiós, te quiero. Es decir, que se trata de la pandemia, pero también se trata de la definición del concepto de familia. Ampliamos este tema con Jesús Salmerón, diputado de las Cortes Valencianas. Señor Salmerón, gracias por conectar con nosotros. El reencuentro de parejas binacionales separadas tras las medidas restrictivas de circulación por la pandemia es una cuestión que ha tratado usted. ¿Qué habría que hacer para que estas parejas puedan reencontrarse? En primer lugar, yo creo que los Estados miembros deberían de armonizar. La Unión Europea debería de ejercer como lo que es, como la Unión Europea, y unificar el criterio de familia y, sobre todo, qué criterios va a exigir a los Estados para la hora de reconocer a las familias. Tenemos la legislación europea que ya contempla el concepto de familia desde una perspectiva hasta amplia, pero luego te vas a los Estados miembros, en el caso de España, y te exige una serie de requisitos que, evidentemente, no puedes acreditar en muchísimos casos. Alemania mismo ha optado por permitir que las parejas binacionales se encuentren acreditando únicamente que habían convivido o se han encontrado previamente con una declaración jurada previa de ambas partes. Entonces, yo lo que considero que hay que hacer, en primer lugar, es unificar la legislación europea. Hay que definir el modo de familia de una perspectiva común europea y no dejarlo al arbitrio de cada Estado miembro y, en segundo lugar, definir qué criterios o qué requisitos se va a exigir a estas parejas, en este caso a las parejas binacionales, para poder encontrarse, para que sean los mismos requisitos en todo el Estado miembro. Lo que no tiene sentido es que las parejas binacionales puedan reencontrarse a día de hoy. Desde hoy en Alemania no vayan a poderlo hacer en España porque los requisitos que se exigen para demostrar que una familia no son las mismas. El concepto de familia ha evolucionado muchísimo. Los modelos de familia ya no son los que eran entonces de un hombre y una mujer casada con hijos, sino que hoy en día tenemos familias formadas por dos hombres, por dos mujeres que conviven o no conviven. Creo que deberíamos de apostar por un concepto de familia con independencia de si hay convivencia o no hay convivencia. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un proyecto común con independencia de si se vive en el mismo país o no se vive en el mismo país. Bueno, y este problema, como comentaba, se atañe a parejas con un miembro de fuera de la Unión Europea y que no están casadas. Y aquí nos encontramos con que la definición de familia, como estábamos comentando, en un sentido legal difiere en los distintos países de la Unión Europea. Por cierto, que España tiene una de las interpretaciones más amplias del concepto de familia. En cualquier caso, como usted ha dicho, habría que homologar la legislación al respecto. ¿Qué obstáculos hay? En primer lugar, claro, se comenta que España tiene uno de los conceptos de familias más amplios, sí, pero también tiene a día de hoy uno de los requisitos más restrictivos a la hora de acreditar el modelo de familia. Creo que lo que hay que hacer en el caso de España y en el caso de resto de países europeos es unificar los criterios a la hora de justificar que dos personas son familia. Lo que no se puede permitir es, en el caso de España, que uno de los requisitos sea demostrar la convivencia. Evidentemente, en una pareja a distancia de una persona miembro de la Unión con una persona de fuera de la Unión Europea no puede haber convivencia ininterrumpida durante seis meses por motivos obvios. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer desde los Estados miembros y desde la propia Unión Europea es, como bien hemos dicho hace un momento, unificar todos estos criterios para que se exijan los mismos requisitos a todas las parejas. Que no se deje el arbitrio de los Estados miembros, porque al final nos encontramos con injusticias como la que está ocurriendo desde España. Que mientras hay un concepto de prioridad familia, hay un concepto muy restrictivo, unos requisitos muy restrictivos a la hora de demostrarlo. Pues Jesús Almerón, muchas gracias por esta charla. Gracias a vosotros. Las imágenes de decenas de recién nacidos varados en un hotel en Kiev, la capital de Ucrania, dieron la vuelta al mundo durante la época más dura del confinamiento. Estos bebés, nacidos de vientres de alquiler, tenían a sus padres en otros países o incluso continentes. Pero estos no pudieron viajar hasta meses más tarde para ir a recogerlos debido a las restricciones de movilidad por la COVID. Veamos. Con un mes y tres días de retraso, por fin están juntos. Pilar y Seraldas viajaron más de 10.000 kilómetros en auto a través de un continente confinado para finalmente conocer a su hija. Porque se tiene que adaptar a nosotros. No nos conoce. Su hija pasó su primer mes de vida con una cuidadora en un departamento. Sus padres podían verla solo en una pantalla. Era todo muy, primero triste, llorabas de ver las fotos y no poder hacer nada y impotencia porque no podías hacer nada. Tenías que esperar sí o sí. Cuando nació su hija, en pleno confinamiento, todo lo que Pilar y Seraldas podían hacer era revisar la prensa ucraniana con la ayuda de un programa de traducción en busca de algún signo de esperanza. Ni el gobierno español ni la embajada ucraniana podían o querían ayudar. Cuando leyeron que la defensora de derechos humanos de Ucrania prometió ayudar a los padres a entrar en el país, Pilar y Seraldas se subieron a su auto. Manejaron 3.600 kilómetros desde su casa en Madrid hasta Kiev. El primer viaje fue un poco a ciegas, porque no sabíamos que íbamos a encontrar en las fronteras. De camino recibieron el tan esperado permiso para entrar en Ucrania. Lloramos cuando recibimos esto. Yo me puse a llorar. ¿Cómo un papel te puede hacer llorar? Pues sí, me hizo llorar. Pero no fue suficiente. A 500 o 600 kilómetros desde Kiev nos dijeron que no. Yo me puse a llorar, claro. Ya no podíamos más. Solo les faltaba un documento, suficiente para ser rechazados en la frontera ucraniana. Regresar a casa a Madrid era la única opción, sin su bebé. Una semana más tarde estaban de vuelta en la frontera ucraniana después de un viaje de ida y vuelta de 7.000 kilómetros a Madrid. Esta vez con los documentos necesarios y finalmente les permitieron entrar. Otros padres han sido menos afortunados, separados de sus hijos por distancias aún mayores y sin poder entrar todavía a Ucrania. Nadie sabe con certeza cuántos bebés siguen esperando a sus papás. Ya no hubiésemos perdido dos meses de nuestra hija. Claro. Que es muy importante. Ahora, ella se tiene que adaptar a nosotros después de un mes y pico sin nosotros. No, un mes y tres días. Bueno, a mí me ha parecido un año casi. Se queda así mirando cuando hablamos español porque un día con nosotros es como, yo creo que le parece raro. O sea, se queda como escuchando. No quiere dormir, quiere escuchar. El viaje de Pilar y Seraldas para convertirse en una familia aún no ha terminado. Para registrar el nacimiento de su hija en España probablemente tengan que ir a tribunales. En España, como en muchos otros países europeos, la maternidad subrogada se encuentra en una zona gris. No es legal y tampoco ilegal. Las restricciones por el coronavirus fueron solo el primero de muchos obstáculos en ese camino. Y nos despedimos con esta historia de una pareja de recién casados de Nueva Zelanda que se quedó varada en las Islas Malvinas por culpa del coronavirus. Pues bien, después de cinco meses, finalmente lograron volver a casa. Fiona y su esposo Neville viajaron más de 9.200 kilómetros en un barco de pesca antártico. Habían llegado a las Malvinas el 7 de marzo, cuando la pandemia comenzó a empeorar en todo el mundo. Pues bien, ahora, tras un largo mes de travesía en algunos de los mares más peligrosos del mundo, finalmente lograron volver a Nueva Zelanda. Esto es todo por hoy en el especial coronavirus. Recuerden que pueden obtener más información, cifras y gráficas, así como ver todos los reportajes en nuestras redes sociales y en la página web. Yo me despido de ustedes. Gracias por su atención y hasta pronto. Ha sido un placer. ¡Gracias!